Bueno, en la continuidad de Simordaza tenemos la presencia del Ministro de la Producción, Luis Contigiani. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, Carlos. Bien, bueno. Bien decir una palabra. Después de lo que ha pasado a la provincia y lo que ha afectado a la producción, me imagino que usted debe tener una gran preocupación cómo revertir todos estos daños que se han ocasionado. Bueno, estamos trabajando a doble turno, como se diría, en la jerga futbolística porque la situación es muy difícil, sobre todo para la Cuenca Láctea, donde el impacto que ha recibido en menos, dos grandes impactos hídricos en menos de un año, ha golpeado muy fuerte. El gobernador ha tomado la decisión de mandar a la legislatura un proyecto de ley que nos va a permitir ejecutar un fondo de desarrollo e inversión para el sector tambero en condiciones financieras no formal, o sea, por fuera del sistema bancario, con un año de gracia, tres años para su devolución, a una tasa de interés cero, para tratar de revertir y ayudar a la recuperación del tambero. Más de mil tambos que están afectados por estas inundaciones. Y por el otro lado, estamos también trabajando con el sistema financiero formal, concretamente vamos a lanzar una licitación por 500 millones de pesos, donde el gobierno va a subsidiar una tasa de interés en 4 a 5 puntos porcentuales, destinado a industrias que fueron inundadas, que tenemos un registro donde llegamos a 90, industrias con problemas ligados al tema hídrico o inundación en zonas urbanas, parques industriales, y a la explotación agropecuaria, sobre todo cultivos agrícolas, productores que han perdido cultivos agrícolas. Ahí estamos trabajando en una línea de un financiamiento hasta un millón de pesos, una tasa final del 13%, 6 meses de gracia, 48 meses para su devolución, y con ello vamos a completar la asistencia a los productores que han perdido con cultivo agrícola, también productores ganaderos y demás. Pero para la Cuenca Láctea, donde vamos a hacer el mayor esfuerzo, y ahí es donde trabajamos ya con la lógica no bancaria, porque el productor tambero está sobreendeudado en este momento, muy golpeado, y el fondo que vamos a constituir son 400 millones de pesos que lo va a poner el gobierno de Santa Fe, porque nosotros vamos a poner 150 millones de pesos una vez que la legislatura nos apruebe la ley para que nos permite ejecutar desde el gobierno este fondo, y 250 es un préstamo que el gobierno nacional le da a la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe en 18 meses se lo tiene que devolver. Ahora, el tambo que siempre ha estado teniendo en los últimos años bastantes complicaciones por el bajo precio, porque también no se lo ha cuidado, es decir, también para ir por las políticas internacionales, donde el precio de la leche no ha sido el mejor para Argentina, hoy, digamos, tenemos una situación crítica de Sancor, que es la empresa estandarte de todo esto, es decir, ¿cómo vamos a poder revertir la situación de los tamberos y tenemos hoy una empresa como Sancor que está con déficit, problemas económicos y las otras empresas están ahí, digamos, navegando alguna con algunos problemas o, digamos, casi empatando con los números? ¿Cómo se revierte todo este plan, digamos, esta situación del tambero que produce y después no sabe cómo venderlo o tiene que vender muy barato para poder colocar su mercadería? En lechería no hicimos nada nuevo en los últimos 30 años, nada nuevo. Mientras otros países avanzaron en modelos institucionales, públicos, tendientes a ordenar una cadena láctea, que es de las principales cadenas alimentarias, y no hay que irse muy lejos ni a Nueva Zelandia ni a Australia, hay que irse a Uruguay, por ejemplo, la Argentina no ha hecho nada. No hay una sola ley ni un solo marco institucional que ordene o tienda a ordenar la lechería en lo que es la cadena de valor, sobre todo el elabón industrial, el labor comercial y el elabón del sector primario y tambero. Estamos a la deriva en ese punto. Y hoy estamos pagando las consecuencias de no tener herramientas que nos ayuden a transparentar y ordenar la cadena láctea. Ejemplo, la lechería en Uruguay la maneja un actor muy importante, cooperativo, que es la CONAPROLE. Nosotros, haciendo una comparación, estamos retrocediendo en términos de Sancor. Uruguay tiene fondos anticíclicos muy importantes, inteligentes, que en esta crisis, yo lo fui a visitar, lo fui a ver, y me di cuenta que el tambero uruguayo, que tenía la misma crisis que el tambero santafesino por mercado externo, padecía mucho menos crisis porque había una red de contención que la Argentina y Santa Fe no tenían. ¿Por qué? Porque había un fondo anticíclico que el gobierno, a través de la CONAPROLE, activaba para estos momentos de crisis, justamente. Y ese fondo anticíclico lo constituyeron a partir de los precios récord de la leche en polvo cuando estaban 4.000, 5.000 dólares la tonelada. Exactamente. Bueno, Argentina carece de eso. Hay un Estado presente, con políticas activas, sobre todo hay un sistema de red de cooperativa que maneja en el tema logísticos, y hay una política de control en el sector comercial, que Argentina no tiene. En el sector comercial, de las seis grandes cadenas comerciales, hoy están haciendo, en términos de góndolas y de precios lácteos, lo que quieren. La diferencia entre precios de origen en leche fluida y de destino, o sea, góndola, es del 500%, a veces 600, a veces 400. Bueno, me parece que, respeto esa apreciación sobre el sector tambero, pero me parece que en la Argentina nadie sabemos cuáles son los precios reales. Sí, eso es. Ese es el problema, no sabemos cuál es el precio de cada cosa. Y ahí es donde partimos, porque decimos, bueno, la cadena de valor en algún lado se rompe con un abismo tan grande que hace que, ¿cómo puede ser que el producto argentino que se produce aquí se venda más barato en el exterior? Chile, Uruguay. Bueno, y Argentina tiene los alimentos más caros del mundo. Sí, claro. Y eso tiene que ver con un problema de la formación de precios internos, donde incluyen varios factores, costos de producción, logística, monopolios, oligopolios, eslabones concentrados. Lo cierto es que tenemos los alimentos más caros del mundo, lo paga la mayoría de los argentinos esto, y es una situación irracional. Tenemos un problema en la formación de los precios internos. A veces no hay mercado institucionalizado. En la lechería el tambero le entrega la leche al industrial, y el industrial recibe la leche y en algún punto es dueño de la leche sin ninguna relación formal, le pone el precio, le pone el precio a su antojo, no hay ningún árbitro, no hay ninguna transparencia de mercado, no hay ninguna pizarra, no hay nada, no hay oferta ni demanda. Luego el sector comercial actúa lo mismo con el sector industrial, y ahí impacta luego en una serie de productos que son fundamentales para el consumo argentino. Seis grandes cadenas de supermercados representan el 78% de lo que comercializamos en alimentos en la Argentina. Bueno, la formación de precios internos debería ser un tema de agenda de la alta política. Yo quiero hacerme cargo de lo que me compete a mí como ministro y como gobierno, y estoy avanzando en algunas acciones que me permita la jurisdicción provincial para tratar de tener una política en este sentido. Bueno, si logro algunas definiciones del marco jurídico, alguna noticia va a haber en los próximos meses tal vez. Pero quiero decir que quiero hacerme cargo de esto, no es que estoy tirándole... Es decir, ¿la provincia podría tomar la iniciativa en algunas cosas? Sí, estamos evaluando hacer un camino en ese sentido y hacernos cargo en trabajar la cuestión de la formación de los precios internos. Es fundamental, porque ese es el secreto. Y aparte, si habría precios reales en alguna provincia, también después son disparadores para que se han copiado en otras provincias. Es decir, esto ocurrió también cuando el LIF, durante el tema de fabricación de medicamentos, también empezó a venderle a sus hospitales, digamos, de otras provincias, marcando una gran diferencia con otros laboratorios. Y generó también bajar los precios en los blisters de las cosas que más se usan. Es decir, me parece que ahí te pasa, digamos, de que alguien tiene que empezar a sincerar los precios y marcar que hay también producción que se puede hacer a este precio y que puede competir en el mercado. Pero claro, como plantea usted, digamos, los oligopolios y todo el monopolio de los mercados hace que por ahí se cartericen los precios y entonces es imposible, digamos, ahí a pelear esa batalla. Una iniciativa que tomamos en el gobierno, o en el ministerio de la producción fue, como un avance de lo que estamos pensando hacer, transparentar los precios tambo-industria. Y todos los meses estamos haciendo un estudio de precios midiendo lo que se llama la capacidad de pago del sector industrial frente al tambero. Y hacemos una cuenta que es la siguiente. Bueno, a partir de cinco productos de las industrias lácteas, de las grandes industrias lácteas, acá dejo afuera a las pymes que es otra historia. De las grandes usinas lácteas, tomamos cinco productos, sacamos un MIG de precios de esos cinco productos, le descontamos la ganancia que las usinas lácteas tienen de ese MIG de producto, los costos directos, los costos indirectos y otro tipo de gastos menores. Y ahí finalmente decimos, bueno, descontado todo eso, ¿cuál es la capacidad de pago de esas grandes usinas frente al tambero? Bueno, eso lo estamos publicando en la web del Ministerio de la Producción y está siendo utilizado por el sector tambero para lograr mejores negociaciones y mejores precios. Lo cierto es que esa capacidad de pago nos dice que las cuatro o cinco grandes usinas lácteas y Santa Fe podrían estar pagando un porcentaje mucho mayor de lo que están pagando al tambero y que por lo menos tendrían que explicar por qué no lo hacen. Bueno, en ese camino queremos entrar en varios rubros porque también hay que ver el tema comercial porque el sector industrial también se ve afectado por el lagón que sigue, donde hay manejos ahí muy cartelizados y racionales. Pero la formación de precios es clave para transparentar y hacer más racional la comercialización de alimentos en la Argentina y lo tenemos que hacer porque no va a haber política sino antiinflacionaria que alcance, que sirva para tratar de corregir estas distorsiones. Lo saco del tema, la verdad que esto es interesante, lo saco del tema porque también se ha ganado el prestigio de ser la sorpresa con dentro de los ministerios que están acompañando a Lichi su trabajo realmente por su pragmatismo. En estas horas se está entregando ya unos subsidios a una ONG del departamento 9 de julio que yo me enteré la sorpresa de que hubo, digamos, un pedido concreto, una ONG que recibía ayuda del gobierno o de entidades de Alemania que se había cortado y que estaban haciendo un trabajo brillante en el departamento y que usted en poco tiempo le ha dado la solución y que hoy se va a materializar a través de estos subsidios que ya estamos viendo las imágenes, digamos, de lo que ocurrió hoy en el ministerio. Pero, a ver, ¿usted le ha puesto una nueva impronta? Es decir, cuando hay solución hay que hacerla ya, ¿no? Como era antes en el ministerio que era un poco todo burocrático, déjamelo ver, que va, viene, y ahí se la necesidad es ya y venía la respuesta dentro de dos años. Es decir, esa impronta que le ha puesto, digamos, las cosas que son hoy, hay que hacerla hoy, no sirve después la respuesta en tanto tiempo. ¿Eso ha sido un poco su premisa en la gestión? Por lo menos, tenemos mucha intensidad en el trabajo y tratamos de llegar a tiempo. O sea, llegar a tiempo significa que cada problema, cada petición tiene un tiempo de maduración. Cuando ese tiempo de maduración pasa y el Estado llega tarde, ya no sirve. Entonces, lo que tratamos es evitar ciclos o secuencias burocráticas, tomar atajos de gestiones que nos permitan llegar rápido, pero dar una respuesta, un servicio y una acción de parte del Estado y del gobierno, del gobierno y del Estado, acorde a cada problema. En este caso puntual, es una asociación muy importante que hace al centro norte de la provincia, con epicentro en el departamento 9 de julio, que tenía una fuente de financiamiento internacional que se le fue sacada porque Argentina no está dentro de los parámetros de países pobres y que había que garantizar la continuidad de esos proyectos que alentaban a las familias rurales que viven en pequeñas poblaciones del norte y que son proyectos clave para el desarrollo de la ruralidad. Y nosotros garantizamos la continuidad. Es cierto que lo hicimos rápido, pero me parece que tendríamos que estar acostumbrando no a actuar así, que no tendría que ser un mérito. Tendríamos que acostumbrarnos a que el gobierno, el Estado, independientemente de quién gobierna, llegue a tiempo. Bueno, pero eso, a ver, las frases comunes dicen que el Estado es bobo, lerdo, lento, es decir, que pasen estas cosas. Porque, a ver, a mí la información llegó de la ONG, sorprendido por la rapidez de la respuesta, cuando siempre son varias reuniones, varios viajes a Santa Fe, varias veces golpean la puerta, hasta que alguna vez alguien dice, bueno, a ver cómo empezamos. El hecho de que en la primera llamada, en la primera golpeada de puerta, le den la respuesta y que hoy se está materializando en pocos meses, la verdad, no es habitual esto. Por eso uno destaca este tipo de acciones. Los que creemos en el Estado, tenemos que cambiarle la cara al Estado. ¿Y eso? Bueno, claro, porque... Pero está bien, pero a ver, eso me gusta, pero hoy lo estamos viendo en su gestión, puntualmente, porque uno observa, pero no está así el Estado, y me gustaría que sea así, ¿es cierto? Por eso digo, me parece que los que creemos en el valor de la acción y la intervención del Estado, de su estructura, de su estaticidad burocrática, y de las acciones de un gobierno, tenemos que mostrar el mejor rostro y el mejor Estado, si no es como que va en contra de nuestro propio discurso. Por eso digo, yo siempre digo, el progresismo se tiene que hacer cargo primero de mostrar que el Estado es capaz de hacer política. Bueno, ahí está, ese es el tema. Y es la mejor manera de defender el progresismo, llegar a tiempo a los problemas, llegar antes de los problemas, anticiparnos a los problemas, preverlos, planificarlos. Si logramos hacer eso, estamos defendiendo al progresismo, tal vez en el meollo de su mensaje, que es la visión de que el Estado tiene que estar presente. La última, para ir cerrando la parte política, ¿está afiliado a algún partido o independiente? ¿Cómo llegó al frente progresista? Buena pregunta, porque por ahí se confunden en estos tiempos que uno toma Estado público por circunstancia de la función. Yo no estoy afiliado a un partido político o no vengo de estructuras partidarias. Tengo una formación de muchos años ligada al cooperativismo, a la Federación Agraria Argentina, también una formación social cristiana que me marcó mucho en lo social. En mi juventud tuve mi influencia política, pero no partidaria. Siempre me ha marcado generacionalmente el doctor Alfonsín, pero nunca tuve una cuestión partidaria, una militancia partidaria, de importancia. No, no. Me marcó generacionalmente, porque a mí me agarra con 12, 13 años esa etapa. Pero yo vengo más que nada de esa fuente, de organización, entidades, una formación social también. Me apasiona mucho y trato de honrar la política. Creo que la política es una condición que cuando se ejerce bien, ennoblece la condición humana. Seguro. Cuando se ejerce mal, la degrada. Es una política, la política es la posibilidad de conectarse con un universo de valores muy importante que a mí me ha servido mucho en la vida para crecer en lo humano y en lo espiritual. Luis, este... Y al gobierno llego a propuesta... Llego primero como secretario de Agricultura, Ganadería. En el 2011, el ministro era Faceldini. Sí. Y llego a propuesta del doctor Bonfatti y después, en ese momento, el ministro Faceldini y ahora como ministro del gobernador Miguel Lips. Ahora, ¿se siente cómodo como ministro o cree que puede dar algo más? ¿O tiene otras aspiraciones? Al no ser un hombre de estructuras partidarias, estoy muy enfocado, muy metido en la gestión en lo que es las políticas públicas, ¿no? Me siento muy cómodo ahí, resolviendo problemas, teniendo esa adrenalina de resolver problemas, de ir para adelante, de gestionar, de articular, de tomar iniciativas. Lo otro para mí, la vidriera política, las ecuaciones políticas, que las respeto mucho, es como que me serían un terreno muy nuevo para mí. Ahora, y se lo pregunto, contéstemelo si quiere, pero si le proponen pegar el salto como legislador nacional, ¿lo estudiaría, lo pensaría? Desde lo individual, si tengo que tomar una posición personal, individual, le diría que me siento mucho más, no me gusta la palabra cómodo, pero me siento mucho más contenido... O útil. O útil para el proyecto político donde estoy. Ahora, entiendo que a veces hay ecuaciones políticas, decisiones que son colectivas, estratégicas. Bueno, yo la analizaría, porque en verdad la política no es un proyecto personal o individual solamente. También hay necesidades estratégicas y políticas de un proyecto político. La analizaré o la escucharé si alguna vez viene algo por ese lado. Con respecto a mi visión personal, mi interés personal, me siento, creo, mucho más útil desde el Ministerio de la Producción al proyecto político. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!